¿Qué tal amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta entrevista en la sala de redacción de Proceso Digital nos acompaña el reconocido abogado Marlon Duarte. Bienvenido abogado. Gracias por la invitación nuevamente y esperamos satisfacer las inquietudes que puedan tener tanto los que nos escuchan y nos miran como usted como periodista. Bueno abogado, este nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene varios recursos ahí interpuestos. Ya prácticamente estamos hablando de 10 meses en funciones, pero hay muchas críticas en cuanto a que muchos de estos recursos todavía no son resueltos. Desde su punto de vista jurídico, ¿a qué se debe de que en la Corte Suprema de Justicia tarda mucho la resolución de estos recursos? Mire, para no llegar a un extremo de determinar la ineptitud de que pueda tener un funcionario o no, está como bien lo dije usted, tiene 9 meses, 10 meses de haberse, por decir así, iniciado su gestión durante estos 7 años que van a estar como dirigiendo la Corte Suprema de Justicia y lógicamente ellos están cambiando personal que consideran que no es de confianza. Acuérdese que venía una administración bastante criticada en la época del gobierno anterior y por esas situaciones que se les da la duda de esperar. Pero ya si el otro año no arrancan ya con el personal que ellos ya tienen, ya la crítica sería directa. ¿Existen recursos que han resuelto de manera expedita cuando tiene que ver el interés nacional? Es lo que creemos que nosotros van a resolver en el caso de los recursos que interpusieron en contra del nombramiento de los fiscales interinos. Creo que eso lo van a resolver lo más pronto porque es necesario, ya que este es un caso de interés nacional que tienen que resolver. Sí, bueno, muchas críticas sobre el actual Pleno y sobre los anteriores que han habido porque hay recursos que cuando llegan a ser ya conocidos, pues prácticamente feneció la causa. ¿A qué se debe, cree usted que el retardo para pronunciarse sobre recursos importantes tiene alguna intencionalidad por parte del Pleno? Podría ser porque a veces nosotros miramos que en asuntos estrictamente políticos los recursos son expeditos y cuando son recursos interpuestos, por decirlo así, por el pueblo o pueblo que necesita que se le resuelva de manera rápida, estos son retrasados ya cuando usted viene, como bien lo dice usted, y son resueltos a favor o en contra. Si es en contra, la persona inclusive ya cumplió una pena o ya reparó el daño. Y si es a favor, de nada sirve porque el imputado ya pasó toda su pena cumpliendo una pena que no se le debió interponer, por decirlo así, o el daño ya no es reparable. Es decir, una persona que usted presenta un recurso porque lo están deteniendo de manera ilegal y usted ya salió, ya cumplió esa ilegalidad, ¿y cómo le va a resarcir el daño? ¿Aún y cuando se lo declaren con lugar o admisible el recurso de amparo? Me parece que los recursos de amparo tienen que ser inmediatos cuando le está causando un daño irreparable, tienen que suspender, por eso es que se solicita con suspensión del acto reclamado, que es el cese del daño que se le está causando al peticionario, pero el hecho de no admitir con suspensión del acto reclamado también le causa perjuicio en el entendido que si no se lo otorga de esa manera, cuando ya se lo están otorgando ya no tiene sentido porque ya el daño ya se hizo. Hay dos recursos específicos, por ejemplo, la legalidad de la actual Junta Directiva del Congreso y el nombramiento de los fiscales interinos. ¿Cree usted o vislumbra que vamos a tener una resolución a corto plazo o simplemente esos recursos van a demorar? Hay que explicarlo de una manera sencilla para que lo entienda la gente. Existen dos tipos de aceptación, la aceptación expresa y la aceptación tácita. La expresa es cuando mediante una resolución se determina dar con lugar o no alguna petición que haga cualquier ciudadano. Y la tácita es cuando usted prácticamente está asumiendo una posición. Le pongo el ejemplo cuando una persona le otorga un poder a un abogado y no se resuelve el poder, simple y sencillamente el abogado se presenta a la audiencia. Esto quiere decirte que tácitamente está aceptando el poder y no hay necesidad de preguntarle si lo está aceptando, ya que está haciendo uso del mismo de manera tácita. Por lo tanto, no hay necesidad de emitir una resolución. Y en un dado caso de emitirse la resolución, yo creo que la persona que resuelve va a, bajo su fundamento, va a determinar mediante sus considerandos que tácitamente fue aceptado el poder por el peticionario. Y esto en la manera, ejemplo, que usted me hace la pregunta. Es decir, que si ellos van a declarar con un nuevo constitucional o no el hecho del fiscal interino y de la Junta Directiva. En primer lugar, la Junta Directiva del Congreso Nacional, ellos han presentado iniciativas de ley que han sido publicadas, inclusive votadas por todos los miembros. O sea, si usted recuerda la elección de la Corte, con esta Junta Directiva, todos los partidos políticos, los que pudieron ponerse de acuerdo, conformaron los 86 votos. Esto quiere decir que hay una aceptación tácita de que efectivamente están reconociendo esta Junta Directiva. Y en el caso del fiscal, para otro ejemplo, los fiscales en toda la República actúan por delegación del fiscal general. O sea, ningún fiscal es titular, por decirlo así, o ostenta la titularidad del Ministerio Público. Tendríamos 1.500 fiscales. Entonces, por eso se hace mediante delegación. Y todos los requerimientos que han sido presentados con el interinato del abogado Joel Zelaya han sido admitidos. No han sido rechazados y denegados por el pretexto de decir que se considera ilegal el fiscal general. Por lo tanto, hay una aceptación tácita. Y creo que estos recursos, en ambos casos, van a ser declarados inadmisibles porque tácitamente la oposición, o los que se oponían de manera tajante, tácitamente acompañaron en el Congreso Nacional decisiones importantes como la elección de la Corte Suprema de Justicia. Y en el caso del abogado Joel Zelaya, como fiscal interino, los requerimientos que ha presentado bajo la dirección del fiscal general actual, interino o no, han sido admitidos. Es más, se han librado órdenes de captura en contra de personas. Y también han habido resoluciones decretando autos de formal procesamiento con prisión preventiva en el caso de la ex titular de finanzas. Aprovechemos que usted, bueno, es un reconocido abogado, es un usuario permanente de los juzgados de la República, todas las semanas tiene juicios. ¿Qué opinión le merece que el interinato del Ministerio Público ha dado celeridad a varias causas contra opositores políticos? Muchos dicen que se trata de persecución porque son casos que estuvieron durante muchos años y que lo sacaron a la velocidad de la luz, habiendo tantas denuncias y tantos casos también en el Ministerio Público. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, hay que tener bien claro qué es lo que es persecución política y qué es persecución del delito. Persecución política es cuando usted viene y es acusado y no tiene ningún elemento de prueba en contra suyo, o tal vez lo acusan por una vagatela y lo mete en preso. Es decir, que no existe un presupuesto para que usted le decreten una prisión preventiva o que no existe el cumplimiento de los requisitos mínimos para que un juez admite una acusación. Pero yo pienso que si existen fundamentos de derechos, si existen indicios y plena prueba de que efectivamente personas participaron en la comisión de un delito, independientemente que sean de cualquier partido, deben de ser castigados. pero no nos sirve el hecho de decir que es una persecución política como defensor de una persona que esté acusada que me están persiguiendo en mi cliente políticamente cuando, por ejemplo, usted está encargado de administrar 20, 30 millones y resulta que los 30 millones desaparecieron. O, por ejemplo, a usted lo pusieron a que comprar a 500 pupitres y usted vino y compró una Prado. Entonces, hay una malversación de caudales públicos. Entonces, eso ya no es persecución política. Cambiemos persecución política el hecho de que lo acusen sin tener un sustento jurídico. Ahí sí lo entendería como persecución política. Lógicamente, cuando se trata de que solo se sigue a un determinado grupo político, eso es lo que conlleva a que usted se dé el pensamiento. Pienso yo que el nuevo fiscal general va a perseguir liberales de libre y si una persona de libre en este momento ha cometido un delito y las personas o el pueblo tiene sus pruebas, puede venir aquí a Proceso Digital y dice tengo esto y el fiscal estará en la obligación de presentar los requerimientos fiscales. Y yo le quería decir algo, licenciado Jorge, aquí hay un montón de compañías también, aquí hay un montón de empresarios que se les dio cualquier cantidad de dinero para que construyeran una carretera, construyeran un puente, construyeran casas de habitación y se les dio que la cantidad de todo ese dinero se los dio por completo y tal vez se lo hicieron el 10, 5%. Yo creo que el fiscal general también tomará acciones correspondientes contra este tipo de personas, ¿por qué? Porque la calle no existe, el puente no está y la vivienda no está o el edificio quedó a medio palo. Entonces, no solamente políticos, pero para que estas personas hubiesen obtenido ese dinero para poder realizar la obra y que se lo dieron de manera total, también están involucrados personas del orden privado y lógicamente tiene que ver personas del engranaje público que autorizaron esos pagos. Entonces, ¿cómo debemos de entender el actuar del fiscal general interino y el fiscal general adjunto interino en apenas un mes de mandato? ¿Cómo lo debemos entender a su criterio? Hasta este momento va bien y yo creo que usted puede hacer una encuesta y le puede preguntar a la población si está de acuerdo de que hayan acusado a políticos que han lacerado el patrimonio del pueblo. Algunos le van a decir que no, que son miembros de los partidos que están acusando, pero lo que esperamos nosotros que sigan actuando de esa manera pero no solamente con un partido político en sí o miembros de un partido. Si tienen expedientes que son de otros miembros inclusive del actual gobierno creo que que no vayan a presentar churros como decimos así algún delitío en contra de algún funcionario del actual gobierno si está cometiendo actos irregulares sino que también con la misma celeridad y con el mismo peso de la ley que están pidiendo contra los funcionarios anteriores también pedirlos contra esto. Y hay otro punto muy importante que hay que hacernos la pregunta y yo le decía en un programa anterior ante un colega suyo de por qué hasta ahora si ese expediente ya había sido investigado y denunciado por el CNA desde el año 2015 por qué el fiscal general anterior no había presentado el requerimiento fiscal porque están hablando de una figura del doble juzgamiento con todo respeto que se merece la defensa yo no digo que el señor David Chávez es culpable o inocente pero el doble juzgamiento es cuando usted viene y ha ido ante un juez competente y hay una sentencia o un sobresedimiento definitivo y el mismo se encuentra con carácter de firme pero mi pregunta es en estos casos estas personas el expresidente del congreso por ejemplo él tenía una resolución administrativa pero el caso de él no está firme podrían en cualquier momento presentarle una acusación penal si hubieran mérito o todas las personas que han obtenido beneficios de manera administrativa y que los mismos no se encuentren y que los mismos se encuentren vigentes no es que tienen una sentencia firme a favor sentencia firme o por los mismos hechos o el doble juzgamiento es cuando usted fue condenado cumplió su pena y lo quieren volver a acusar o cuando es absuelto queda firme la sentencia y lo quieren acusar por esos mismos hechos y este no es el caso si y usted personalmente como abogado como lleva ese estigma que muchas veces ocurre en nuestra sociedad que si un abogado defiende a un narco la gente dice que es narco si defiende a un violador la gente lo tilda de violador o si defiende en este caso a un corrupto dicen que es corrupto como usted lleva ese estigma que muchas veces la sociedad les pone a ustedes los abogados en primer lugar uno como abogado siempre tiene que estar con cuentas con Dios con su familia gracias a Dios mis hijos tan grandes y entienden cual es mi trabajo porque lo estigmatizan acá pero yo le aseguro que si esta persona que está estigmatizando los abogados de Honduras va a Estados Unidos y el abogado de Juan Orlando Hernández él lo invita a su casa lo invita a comer él va a decir que él es el mejor abogado del mundo y lleva un caso de narcotráfico allá los abogados no son narcotraficantes allá si un abogado defiende a un asesino no son asesinos pero aquí si nosotros defendemos asesinatos también somos cómplices del asesinato pero es una cuestión de idiosincrasia y yo comprendo la gente porque uno no es monedita de oro para caerle bien a la gente y nosotros lo hacemos con profesionalismo es decir el abogado su trabajo lo hace gracias a Dios ahora mediante un juicio oral y público y usted puede ver que abogado los defiende bien o que abogado los defiende mal porque en los juicios penales las pruebas son las que hablan absolutamente y los jueces son independientes y van a resolver de acuerdo a esas pruebas que cada parte en su debido momento en su etapa procesal oportuna proponen y son admitidos y evacuados ese estigma créanme decirles que yo no yo gracias a Dios que lo estigmaticen las demás personas de aquí para allá de aquí para acá yo no siento ningún rencor en contra de absolutamente nadie si alguna persona tiene algún por decir ese estigma en contra mí y no quiere que entre a su negocio no quiere que le dé la mano yo perfectamente no tengo ningún rencor en contra de ello porque eso va de acuerdo a la capacidad educativa que puede tener la gente la idiosincrasia la inteligencia y también el tipo de el tipo de educación que le dieron en su casa la verdad que eso va orientado a eso es como que me digan que un doctor va a una persona que pertenece a un grupo de maras y pandillas no lo va a operar porque es pandillero porque es marero o porque es liberal o porque es nacional la profesión del doctor es igual a la del abogado usted ejerce la acción de defender o de acusar siempre marcado a ley estamos conversando con el abogado Marlon Duarte reconocido penalista hondureño y uno de los abogados más mediáticos del país abogado el caso de Juan Orlando Hernández usted lo ha seguido muy de cerca que cree que va a pasar hemos escuchado muchos análisis al respecto usted se ha empapado mucho de la justicia norteamericana y también le ha tocado en algunos momentos representar algunos ciudadanos que han sido extraditados ¿cuál es su valoración en cuanto a lo que será el juicio el próximo 5 de febrero? fíjese licenciado que la vez pasada me comentaba que un familiar muy cercano a Juan Orlando me mandó a decir que por favor no dijese que él era narcotraficante en ninguna declaración que yo he dado jamás porque a mí no me consta he dicho que el señor Juan Orlando Hernández es narcotraficante porque no me consta lo que sí yo he dicho que se sometió a un proceso que se va a ir a un juicio oral y público en Estados Unidos y es un juicio federal donde prácticamente he dicho que el 99.9% de las personas que se someten a juicios federales son condenados el último caso que en Estados Unidos exactamente en esas cortes de Nueva York fue absuelto fue el caso de Gotti y que después descubrieron que efectivamente habían pagado a dos de los jurados o tres de los jurados igualmente eso pasó en Miami en los años 90 después de ese caso jamás han absuelto a ningún extranjero ningún estadounidense en un juicio federal por el delito de tráfico de droga mucho menos a una persona que han solicitado en extradición por eso vuelvo y repito el 99.99% de las personas que se van a un juicio oral en Estados Unidos son condenados y no me quepa la menor duda como yo lo dije en un programa de televisión que todo el mundo decía porque yo conozco a Tony siempre dije yo que yo jamás le vi ese punto y sería el narcotraficante más perfecto del mundo porque tenía una ATH supuestamente pero nunca se ha decomisado en toda la vida de todas las agencias de droga desde Colombia Panamá Costa Rica Guatemala México Estados Unidos algún cargamento que diga ATH y digo yo como esta persona puede ser millonario si la casa la debe inclusive se la quitaron ahorita si dicen que era millonario era narcotraficante del 2002 un amigo le daba jalón cuando iba a la universidad entonces estos temas son otro tipo de temas yo siempre dije que en el caso de Juan Orlando el tema de Palmerola pesa mucho y aún y cuando le pongan en el aliciente que nunca le encontraron un ápice de droga tan siquiera un gramo de droga sino que son simplemente declaraciones de gente que está condenada pero Estados Unidos jamás se va a dar con la piedra en los dientes y va a decir que él es él es inocente y que se equivocaron o sea ahí las personas que van de jurado son personas que ni siquiera son abogados no son algunas no tienen ningún tipo de preparación o lo han hecho en la primaria en los Estados Unidos y cuando usted lo eligen como jurado le dicen usted representa los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica y cuando el juicio empieza las palabras del juez son el señor Juan Orlando Hernández contra el pueblo de los Estados Unidos desde ahí usted va perdiendo entonces ¿qué pasa? todo lo que diga el fiscal cuando haga sus conclusiones y que va a poner gente muerta va a poner cualquier cantidad de gente muerta que murió por dosis que murió porque atropelló a algunas personas o en estado de drogadicción completa se fue a meter a algún cine y mató un montón de gente esas son las figuras que pone el fiscal cuando está haciendo sus conclusiones y van a decir que Juan Orlando Hernández tenía la posición de garante de poder impedir que esto pasara a Estados Unidos y hay otro punto que decía una fiscal de los Estados Unidos ¿cómo voy a traer a personas inocentes a que vengan a declarar a favor o en contra del señor Juan Orlando Hernández ellos dicen si él se su círculo con estos narcotraficantes eran con delincuentes pero yo no puedo traer un cura dijo una fiscal en el juicio de Genaro García Luna y eso lo llamó lo pongo en colación el caso de Genaro García Luna que en ese caso todos fueron testigos no hubo ninguna prueba ni siquiera audiovisual que podría ser una fotografía algún audio en el caso de Tony hubo un audio pero ahí no había absolutamente nada ninguna fotografía solo hubo declaraciones testificales y este juicio este juicio fue en Miami creo sí en Miami y fue condenado a una cadena perpetua mínima entonces cuando usted le dicen una cadena perpetua es toda la vida claro aunque le pongan media cadena perpetua aunque le pongan 100 años eso es toda una vida sí ahora usted también es representante de la familia Mata en Honduras usted hace unos años recuerdo nos informaba que el señor Mata Ballesteros prácticamente había librado algunas cadenas perpetuas y otras impuestas por la justicia norteamericana ¿qué ha pasado con Ramón Mata Ballesteros? sabemos de su condición de salud va a volver al país ¿qué es lo que usted sabe de lo último? fíjese que cuando condenan al señor Juan Ramón Mata lo condenan a cadena perpetua sin tener objeto a la revisión de la condena o a libertad condicional va a tener el privilegio o el derecho de solicitar una revisión de su condena ahí le dicen a usted que usted está condenado sin posibilidad de revisar su condena o sin posibilidad de libertad condicional y esto ¿por qué? porque a él lo acusaban de la muerte de Quique Camarena pero resulta que posterior a los años yo creo que ustedes conocen esta historia a él le quitan los cargos del asesinato de Quique Camarena porque el agente que había sido testigo había mentido no solamente en esos casos en cientos de casos había mentido y solo le quedaba lo del narcotráfico y en ese entonces en ese tiempo la cadena perpetua por narcotráfico si era revisable en cualquier momento puede ser revisable es más por condiciones médicas porque ya cumplió más de 30 años que ya los cumplió más de 30 años de a día pero el gobierno de los Estados Unidos pareciera que él lo que quiere Estados Unidos es que él fallezca allá porque se encuentra en un estado precario yo lo fui a ver a una cárcel de Los Ángeles y me dijo vos sos el primer hondureño que viene a verme abogado porque de ahí los demás no han sido abogados sino que había un cónsul que en su momento lo visitó creo que fue en el gobierno de Carlos Roberto Reina que lo fue a visitar creo que también otro cónsul en un gobierno de Maduro pero de ahí no ha recibido ninguna visita y él lo que sustenta es una defensa pública que ha hecho todo lo imposible para que por lo menos él venga a morir acá porque tiene un padecimiento bastante grave si bueno sus valoraciones finales le agradecemos de antemano por siempre estar anuente para Proceso Digital y Departamento 19 sus valoraciones finales usted como lo hemos dicho en el transcurso de la entrevista visita los tribunales ejerce en los tribunales de la República también tiene muchas representaciones legales de todo tipo de personas ¿qué balance hace de la justicia hoy por hoy en la actualidad? bueno nosotros cuando empezó el nuevo código procesal teníamos un código garantista que se garantizaba el debido proceso es decir no había ningún tipo de presiones se presentaba la prueba como se debe si usted hacía un allanamiento antes de las 6 de la mañana todo lo que usted obtenía era nulo ahora todo este tipo de situaciones ha cambiado y pareciera que el debido proceso ya no importa es decir si hay algo nulo pues no importa que sea nulo lo vamos a valorar y las personas tienen que salir condenadas yo pienso que si hubiésemos seguido con el logarantista de lo que era el proceso ahorita tendríamos una justicia casi perfecta después de 20 años porque no es posible que todavía en los operativos que hace la policía y la policía militar se siga implantando pruebas se siga inventando con testigos protegidos que son los mismos miembros de los agentes investigadores y eso más bien en vez de generarle un ámbito de seguridad jurídico genera más impunidad porque imagínese usted usted detiene a un extorsionador supuesto extorsionador y usted le puso la evidencia y sabe que no es él pero le van a dar un plus porque le dan un plus por cada extorsionador que detienen el verdadero extorsionador está alegre porque agarraron un tipo que no era es como que usted detenga a un asesino supuesto y el verdadero asesino sabe que no es él él va a seguir matando por lo tanto el hecho de mantener una estadística viva y que la estadística le favorezca sabiendo como autoridad que no es cierto más bien le causa un perjuicio al Estado y le genera más impunidad más delincuencia y más inseguridad por eso es que estamos como estamos porque usted puede tener las mejores herramientas pero si tenemos el mismo personal usted va a tener los mismos resultados muchísimas gracias a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19 por seguirnos en esta dinámica de entrevistas a todos ustedes les informamos que esta y otras entrevistas las pueden buscar en nuestras plataformas digitales gracias gracias gracias